Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal de Farándula Peruana. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho que hablar en las últimas semanas. Se trata de la intensa controversia entre Angie Hibaja, Jen Paul Santamaría y Romina Gachoy. Agárrense porque esto está que arde en el mundo del espectáculo. En medio de esta tormentosa situación, el hijo mayor de Angie Hibaja, Nicolás Garay, ha decidido alzar su voz en defensa de su madre. A través de un emotivo mensaje en redes sociales, Nicolás destacó las virtudes de Angie como madre y amiga, expresando que a pesar de las críticas, ella ha dedicado gran esfuerzo en sacar adelante a sus hijos. Un mensaje conmovedor que nos muestra otra faceta de esta historia. En este emotivo mensaje, Nicolás resaltó a Angie Hibaja como madre y como amiga. Además, indicó que es una mujer que se ha esforzado mucho por sus hijos. Aunque Angie, mi mamá, ha hecho muchas cosas buenas, la mayoría recuerda solo las malas. Si supieran cómo es como amiga y como madre, comprenderían que más allá de lo que ustedes ven, ella es una mujer que se ha esforzado en salir adelante y darle a sus hijos todo y mucho más que todo lo que podía dar, fueron las palabras de Nicolás a través de su red social. Ayer me quedó cortito, pero falta un texto que dijo. Un texto que creo que lo podemos usar todos de reflexión, ¿no? Cuando tú no conoces realmente a la persona que tú crees que conoces porque la ves en un momento en la televisión, en un segundo, en un programa, tú ya te creas una imagen que te han construido realmente, pero realmente yo me quedo con las palabras de Nicolás, de mi hijo. Y esto es un mensaje muy bonito que me hace reflexionar y creo que a todos me debería hacer reflexionar de una personita que para los que no saben y me escriben y me dicen, Angie, disfruta el tiempo que tienes ahora con tu hijo, ahora que estás con él, aprovecha el tiempo perdido. Bueno, yo les quiero contar de que nosotros nunca nos hemos desprendido para nada. Asimismo, indicó que su madre está sola. Por ende, según él, ese es el motivo de que la juzgan demasiado. Además, enfatizó en que es importante apoyar en vez de juzgar a una mujer sola. Pero ella estaba sola. Y es fácil juzgar a una mujer cuando la vemos sola. Pero ¿cuánto más fácil sería la vida de las mujeres si las apoyáramos en vez de juzgarlas? Escribió el hijo mayor de Angie Hibaja. Este post fue compartido por Angie Hibaja, quien no dudó en agradecer esta iniciativa de su primogénito. Gracias por estas profundas palabras que me dedicaste, hijo mío. Te amo, escribió muy emocionada la actriz. Bueno, y siempre lo he dicho, ¿no? Creo que lo he contado antes. Yo con el papá, el padre de Nicolás y con su esposa, con su familia, siempre nos hemos llevado muy bien. Tenemos una relación increíble. Y en los tiempos difíciles donde yo me he sentido sola y he estado sola, realmente siempre los he sentido a ellos como una familia cercana, ¿no? Porque me han brindado su apoyo moral. De alguna manera siempre han estado ahí. Apoyándome con mi hijo en esos momentos donde yo no podía, ¿no? Estaba muy deprimida. Ahora, conmigo, nunca nos hemos separado. O sea, yo no es que todos los días, yo soy una súper mamá, que yo puedo estar llorando un día, pero ¡boom! Al día siguiente estoy así bien y no dejo que nadie me vea. Y, ¿no? Tenemos una muy buena relación. Entonces, por eso es que, gracias por esas palabras, hijo mío. Te amo. Recordemos que no es la primera vez que Nicolás Garay se pronuncia a través de sus redes sociales. Siempre ha decidido hacerlo cuando se trata de expresar su amor y respaldo a Angie Jibaja. Madre mía, eres la mejor madre, la mejor de todas. Sabes que aparte de mamá, siempre hemos sido mejores amigos, siempre hemos estado juntos, siempre tanto en buenas como en malas, siempre has estado ahí para sacarme una sonrisa y levantarme. De nuevo tú y yo somos el mejor equipo del mundo. Eres una guerrera, mamá, eres la mejor guerrera que puede existir, siempre sales adelante. Me da tanta pena toda esa gente que habla sin saber de ti y no saben lo maravillosa que eres. Te amo mamá, fueron las palabras de Nicolás. En julio del 2017 apareció en televisión para sorprender a su madre, en el programa ¿Qué tal sorpresa? Aquí el joven expresó todo lo que sentía por la actriz. Además, se reencontró con su bisabuelo, Fidel Laisa, a quien no dudó en abrazar muy fuerte cuando lo vio. Aunque no todo ha sido color de rosas. En enero de 2020, Nicolás Garay fue noticia al ser detenido por la policía por un presunto delito de tráfico de sustancias ilícitas. Este hecho, que provocó revuelo en todos los espacios de espectáculos debido a su relación familiar con Angie Jibaja, fue posteriormente aclarado por su bisabuelo, Fidel Laisa, señalando que Nicolás podría estar envuelto en el consumo de estupefacientes, pero no en la venta. Un capítulo oscuro en la vida de Nicolás Mi ángel, no estoy para nadie, completamente para ti, mi bebito en el cuerpo de un hombre, escribió en este entonces Angie Jibaja. Después de la difícil situación de la detención, el joven Nicolás salió en libertad y se reencontró con su madre, compartiendo una foto y un mensaje lleno de afecto y cariño. Una muestra de que, a pesar de todo, el amor es lo que prevalece en esta familia. No porque el cielo esté nublado, las estrellas murieron, se puede leer en una publicación de Nicolás. Este mensaje logró la rápida respuesta de la modelo, quien le reafirmó el amor que siente por él. Te adoro más que a nadie en este mundo, mi tesoro. One more bit, escribió Angie. Yo también te amo, madre bella, le contestó Nicolás. Tras ello, Angie Jibaja y su hijo han compartido momentos emotivos que nos muestran la fuerza del amor familiar. Pero las tensiones no paran ahí. Jean Paul Santamaría, en una entrevista con Infobae Perú, salió a respaldar nuevamente a su actual esposa, Romina Gachoy. El cantante defendió la libertad de Romina para hablar de sus hijos, argumentando que ella es quien los cría y vela por su bienestar. Quiero aclarar que mi esposa y madre de mis hijos puede hablar de ellos cada vez que lo crea conveniente con total libertad y cuenta con todo mi apoyo y respaldo, pero por sobre todo porque es su madre. Es ella quien cría, ama, cuida y vela por la estabilidad de mis hijos, indicó el cantante a un medio. El artista indicó que Romina Gachoy se refirió a los pequeños al relatar la situación que vive a nivel conyugal y quien debe evitar referirse a los niños es Angie Jibaja, pues tiene un proceso legal que está en investigación. La que debe de callarse y no emitir ni el más mínimo comentario aquí es esta señora, Angie Jibaja, que en principio no tiene por qué meterse en temas familiares que no le competen y además es ella la que no puede hablar de mis hijos, tiene una prohibición por orden del juez. Así que mejor que respete la ley y que no sea desubicada, sentenció bastante fastidiado. Romina Gachoy también ha dado su versión de los hechos. En declaraciones a la prensa, mencionó que ella no se niega a que Angie vea a los niños, pero que son los propios niños quienes han expresado su deseo de no ver a su madre. O sea, un día está bien, otro día, al día siguiente todo mal. Entonces no hay una estabilidad emocional en ningún sentido. Por eso es que ellos hoy por hoy no desean tener un contacto ni verla, porque es un día color de rosas y al otro día está todo pésimo, ¿no? Y ellos son niños, o sea, son criaturas, tienen sentimientos. Entonces cuando se les ha dicho, hey, dale la oportunidad, vayan con ella, véanla, y ellos han ido. El tema es que ellos vuelen totalmente decepcionados. Entonces vienen y dicen, ya no quiero volver, ya no quiero ir de vuelta porque me sentí mal, me dijo esto, me dijo lo otro. Entonces era nuevamente intentar otra vez hacer un trabajo para que ellos vuelvan a ir. Y cuando volvían a ir, otra vez era la misma historia. Y así esto, te hablo que diez veces ha pasado. Qué desgastante, ¿verdad? Muy desgastante. Entonces llegó un punto que ellos ya dijeron, ¿sabes qué? O sea, yo no quiero más, no quiero ir más, te lo pido por favor, tuvimos que ir a terapia. Y los psicólogos nos decían, por favor, ya no los obliguen a que vayan. Por otro lado, Romina indicó que iniciará sus terapias de pareja en los próximos días. Y aunque no sabe qué pasará con su relación, está dispuesta a hacer lo posible para recuperar su relación. Estamos en una crisis, pero podemos o no superarla, no sabemos. Por ahora yo veo que él está haciendo cosas que a mí me demuestran mucho. Pero quiero ver esto en el tiempo y también esperar a terminar la terapia, explicó la modelo. Respecto al respaldo que le ha demostrado Jean Paul Santamaría ante el comunicado que emitió Angie Jibaja contra ella, donde le solicita no hablar más de sus hijos, la rubia dijo que pese a la separación, el cantante y ella siguen siendo una familia. Los dos protegemos a los chicos, somos y seremos muy unidos siempre, somos una familia, reveló a Infobae Perú, que prefirió no dar mayores detalles sobre este comunicado. En otro momento, Romina gachó y comentó que continuará con sus planes laborales. Sin embargo, remarcó que no dejará de estar con su familia y seguir luchando por ella. Viajaré en octubre por un videoclip a Uruguay y para hacer una producción con una revista famosa en Argentina, vuelvo y luego viajo de vuelta en enero a Estados Unidos. Son viajes de dos semanas y el de USA es una semana y vuelvo. Iré a un evento de influencers que me invitaron y haré colaboraciones con modelos, explicó la uruguaya, quien iniciará estas terapias de pareja con Jean Paul Santamaría antes de viajar. Y eso no es todo, porque Angie Jibaja ha alzado su voz, contando que siempre que regresa a Perú busca la manera de ver a sus pequeños, sin embargo, no logra tener oportunidad alguna. No es la primera vez que yo estoy regresando de Chile, vengo para poder ubicarlos sin una oportunidad. No es la primera vez que vengo y que regreso de Chile. ¿A qué se debe? ¿No te dejan verlos? ¿Qué es lo que ha pasado? No me contestan, me tienen bloqueada por todas partes. Por eso es que le hice un pedido al padre de mis hijos para que se comunique con mi abogado. Por otro lado, no desaprovechó la oportunidad de dirigirse a Romina y pedirle que se mantenga al margen, pues considera que este es un problema entre padres. A Romina le pido más respeto con mi mamá y también le pido que también se mantenga al margen. Esta situación es entre su padre, entre el padre y la madre. Esta es una situación compleja que muestra cada punto de vista. Como se sabe, cada uno tiene su propia versión y como siempre, en el mundo del espectáculo, todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Así que ya saben, queridos seguidores, no se despeguen de nuestras redes porque estaremos trayendo todas las actualizaciones sobre este enredo farandulero que tiene a todos con la respiración contenida. Hasta la próxima, y recuerdan, la farándula nunca descansa. Recuerden suscribirse y darle like para no perderse ningún episodio. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!